Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero y en uno de los parcos salvera humo de habanero voló todo y el todo el cielo Cádiz se adormecía entre fandandos y habaneras y un lorito al piano quería hacer de tener Dime dónde está la flor del hombre tanto veneno Mi tío Antonio volvía con su aire de insurrecto la cabaña y el príncipe sonaban por los patios del puerto Ya no brilló la perla azul del mar de las andillas Ya se apagó, se los ha muerto Me encontré con la bella trividad Cuba se había perdido y ahora era verdad No era mentira un cañonero vida llegó contándolo en cogeras Ya se apagó, ya se apagó, tuvo la culpa el dinero No era mentira un cañonero vida No era mentira un cañonero vida No era mentira un cañonero vida Pero después, pero después, fue cuando así lo hicieron. Gracias por ver el video.